Hola a todos, en esta ocasión queremos saludar especialmente a las personas que hacen parte de los acueductos comunitarios de la red regional de acueductos Agua para la Vida, también a todas las personas que nos ven por este medio y que están interesadas o han venido haciéndose preguntas acerca de cómo hacer una correcta instalación y un correcto mantenimiento de un sistema de potabilización que ya muchas personas tienen que es el arsifiltro quizá muchos han escuchado hablar de este sistema, un sistema artesanal, un sistema muy práctico y de fácil acceso para las comunidades y que permite la potabilización del agua en cada una de las familias entonces los invito a que en los siguientes minutos podamos aprender un poco más de cómo hacer la instalación del arsifiltro una vez comprado y cómo hacer el respectivo mantenimiento, vamos y conocemos Como decíamos entonces el arsifiltro recordemos que tiene varias partes de las cuales se compone en primer lugar tenemos la base que va a sostener todo lo que es el sistema, ¿listo? tenemos por acá el tanque reservorio, este es un tanque especialmente diseñado para este sistema un plástico para contener alimentos y que tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 40 litros ¿cierto? Junto a este tanque va la llave, una llave que tiene, está compuesta de varias partecitas también esta llave entonces tenemos aquí la parte dispensadora del agua, dos empaques, uno que va al externo del tanque y otra va internamente y esto que es una especie de tuerca con la cual aseguramos la llave y ahorita nos vamos a dar cuenta cuando vayamos armando el sistema cómo va a funcionar esta llave, ¿listo? también tenemos el aro que es el que nos va a brindar el soporte para colocar la unidad filtrante y se coloca de esta forma, ¿si? tenemos por este lado la unidad filtrante que es el arcifiltro como tal, que es una vasijita de barro realizada con arcilla y que está recubierta con plata coloidal ya muchos de ustedes conocen cuál es la composición de esta unidad filtrante y por último tenemos la tapa, la cual va de esta manera y nos va a ayudar a evitar que entren sustancias extrañas al arcifiltro, ¿listo? entonces a continuación vamos a ver cómo lo vamos a hacer una correcta instalación lo primero que vamos a tener en cuenta es la ubicación del sistema no debe quedar en el piso, no debe quedar al lado del lavaplatos y no debe quedar cerca de la estufa, por los riesgos que esto implica para el sistema el segundo paso que vamos a realizar es el lavado de las partes plásticas vamos a instalar primeramente las llaves segundo vamos a lavar el tanque tercero lavamos el aro y lavamos la tapa este lavado lo hacemos con jabón líquido y una sabra limpia para poder evitar la contaminación del sistema el aro y lavado lo hacemos con jabón líquido y una sabra limpia Música Después de enjuagar muy bien el jabón, preparamos un litro de agua con tres tapas de límpido para poder desinfectar totalmente el sistema. Música Cuando ya lo tenemos desinfectado, escurrimos y lo instalamos sobre la base. Es importante tener en cuenta antes de colocar el tanque sobre la base, colocarle un cartón grueso, un icopor o una tabla que evite el contacto directo entre el tanque y la varilla de la base para evitar que se rompa con el tiempo. Posteriormente, sacamos la unidad filtrante de su caja. Con mucho cuidado, retiramos la bolsa y la instalamos sobre el aro. Después de instalada sobre el aro, lo que hacemos es llenarla de agua hasta el borde y colocamos la tapa. Es importante llenarlo dos veces, sacar el agua que ha pasado y no consumirla, ya que esta agua sale sabiendo a arcilla y sale sabiendo a límpido. Para evitar esta primera impresión, retiramos dos veces el agua que ha caído al tanque reservorio y a partir de la tercera vez empezamos a consumirla. Esto hay que hacerlo también cuando hacemos el mantenimiento. Llenarlo dos veces, esperar que esa agua pase y a partir de la tercera vez lo empezamos a utilizar. Esto es para tener esa primera impresión de una agua fresca y deliciosa. Al completar el mes hay que realizar las siguientes actividades para hacerle un buen mantenimiento. Primero, hay que esperar que la unidad tenga un cuarto de agua. Con ese cuarto de agua y un cepillo limpio, le hacemos un cepillado a la unidad filtrante hasta remover toda la suciedad acumulada. Botamos esa agua y dejamos la unidad en una parte limpia, que puede ser la mesa del comedor o puede ser el mesón, en una parte que no vaya a estar contaminada. Seguidamente, pasamos y desarmamos, quitamos la tapa, quitamos el aro y hacemos el lavado del tanque de todas las partes plásticas como la primera vez. Como ustedes pueden ver, este es un sistema muy práctico, muy sencillo, que lo podemos manejar de manera muy sencilla en cada uno de nuestros hogares. Así pues, esperamos que cada esfuerzo que hacemos por mejorar la calidad del agua contribuya a la mejora de la calidad de vida de cada uno de ustedes. Así que, cuando quieran consultar este video nuevamente, lo pueden hacer a través de este medio, compártanlo a través de las redes de WhatsApp, a través de Facebook. También lo van a encontrar en las redes sociales del Secretariado Pastoral Social CEPAS. Aquí aparecen las direcciones de cada uno de estos medios y de estas redes sociales para que reproduzcamos esta información.